El avión Solar Impulse 2, el primero propulsado exclusivamente con energía solar, se propone dar una vuelta al mundo, partió desde Suiza hacia Abu Dhabi, donde a principios de marzo iniciará su travesía. Se trata del segundo prototipo del avión solar, construido luego del éxito alcanzado con el primero, que realizó numerosos vuelos, incluido uno de 26 horas ininterrumpidas en 2010. La operación de colocar las piezas del Solar Impulse en el avión de carga fue descripta como extremadamente delicada por los líderes del proyecto. 30 personas participaron en las complejas maniobras para introducir las 25 piezas desmontadas del avión solar, de las cuales las más complicadas de introducir fueron el fuselaje y, en particular, el ala de 72 metros de longitud. Las dimensiones del ala le permiten al avión una autonomía de hasta 5 noches y 5 días de vuelo. El aparato está hecho de fibra de carbono y su peso es de 2.300 kilos, equivalente al de un automóvil grande. Esa travesía alrededor del planeta se realizará en cinco etapas que culminarán en julio en el mismo lugar de partida, tras haber pasado por la India, China, Estados Unidos, el sur de Europa y el norte de África.